¡PRISE! ¿Cómo va a hablar? No mames ¿Para qué hablo? ¿Qué te pasa o qué? Pues no mames Aquí todo el mundo dice Puras mentiras cabrón Puras chingaderas ¿No vino a decir este pendejo El otro día Que la gasolina nunca iba a subir? Y el cabrón anda en Chile Y le vale madre hijo Y aquí ya me metieron La corneta otra vez cabrón ¿Cómo funciona el hoy no circula? Pues como siempre ha funcionado Nomás la hicieron de pedo Inventaron nuevos reglamentos Nuevas verificaciones Nuevas chingaderas Nuevas maneras de conseguir Negocio Para que aquí La lámpara El pillaje Y la corrupción Sigan existiendo Como siempre No han existido ¿Qué creen? Ahora el brinco Va a ser más difícil Porque ahora la prueba Es más difícil Honestamente ¿Quién no ha brincado Un coche en su verificación? Y el que no lo ha hecho Es Dios Porque están hechas Para no pasarlas Esto es una chingadera